Estamos viendo el segundo intento de la promoción 29ª, 29ª promoción, Ronald Ravock. Segundo intento, promoción 29, Ronald Ravock. Segundo intento de la promoción 26, Juan Ji Li, cuarta categoría en su segundo intento. ¡Gracias! 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 Entrada para el colegio de la salida igual. La salida igual. ¡Gracias! Dando indicaciones al juez de línea de que la entrada es por la parte posterior tanto entrada como salida del círculo marcado en lanzamiento caso contrario será declarado nulo lanzamiento Juan Gili en su segundo intento mejor que la anterior 9 metros con 0.7 en su segundo intento nuestro hermano de la 26 Juan Gili ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!